¡Vamos! ¡Vamos! Cuatro patrullas yo la veo más buena Le doy pa' la cena y qué pena por ti No le aventaste un buen jale que vino a buscarme a mí Mi hija se va a tomar, igual no te va a hacer gritar El pinche palero que te va a apentar Hasta mis hijos te vas a tragar La paquerita me vas a montar En tu cuchara y tu cuchillo que vas a cenar Eres tan perra que vas a ladrar Te asustarás pero volver a formar Ando bien parquín, esta madre está bien firme No es por darte la desear, son dos puños cabeza libre Después de un mamazo me gusta hacerla gritar La pondré de aperrazo y changuito pidiendo pan De patas al hombro se me antojo un 69 Luego de cucaracha y hasta le doy por detrás Ella forja mi mota cuando cojo la grabo Me aviento una rusa y hasta se picha los tragos Locos en la cama siempre se ríe de ti La feria que le das, perro se la gasta en mí Le gustan mis tatuajes y lo que hago con mis dedos Se come el que dijimos y nunca la hace de pedo Que gacho, saber que de esta riata la empacho En las noches la guacho y esa huevo que la gacho Dice que soy su macho, se la meto sin pancho Y si no me conoces me presento, soy tu Sancho Mi que se va a tomar, igual no te va a hacer gritar El pinche palero que te va a apentar Hasta mis hijos te vas a tragar De a paquerita me vas a montar Hay tu cuchara y tu cuchillo que vas a cenar Eres tan perra que vas a ladrar Te asustarás pero volverás por el mar